La UPV apuesta por un cambio en el sistema de docencia universitaria con la puesta en marcha de la metodología de la clase inversa. Basada en el uso de nuevos contenidos educativos multimedia creados por los profesores, la clase inversa entierra el modelo tradicional de lección magistral. En definitiva, lo que pretendemos es juntar dos modelos de aprendizaje, que es el aprendizaje autónomo del alumno y el aprendizaje colaborativo, de forma que el aprendizaje autónomo se fasa más en casa o fuera del aula por parte del alumno y el aprendizaje presencial en el aula siga un aprendizaje colaborativo. Los profesores generan vídeos de alta calidad de cada tema con tecnología propia de la UPV, vídeos que el alumno visualiza y estudia en su casa. El tiempo de clase se destina a profundizar en estos contenidos audiovisuales y debatir sobre los mismos. Es evidente que en las nueve generaciones, cuando transmitemos el conocimiento en formato vídeo, pues arriba mejor, se asimila mejor. Pues lo que tenemos que hacer es, ahora, ese conocimiento que tradicionalmente se almacenaba en el formato escrito, pues almacenarlo también para ficarlo en disposición de nuestros alumnos. Durante este curso, la Universitat Politécnica de València ha llevado a cabo la primera experiencia piloto de clase inversa en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y en la Escuela Técnica Superior de Informática. Un total de 30 profesores han impartido 20 asignaturas con esta metodología docente. Los alumnos que han participado en la experiencia piloto han visto incrementadas sus competencias, rendimiento y habilidades. Los resultados son muy satisfactores, están a nivel de rendimiento académico, que hemos comprobado que han mejorado, porque han seguido la evolución de estos alumnos, y también del nivel de satisfacción que estos alumnos han mostrado. Están todos muy satisfechos, además nos están demandando que el año que viene volen más. Para el próximo curso, la Universitat Politécnica de València seguirá reforzando su apuesta por esta nueva metodología docente. 250 profesores impartirán más de 200 asignaturas con este nuevo modelo.